Esto está mal, mires por donde lo mires. Es cierto que se pueden tener ajolotes como mascotas e incluso reproducirlos, pero ¿qué necesidad de ponerlos tan juntos dentro de un bivalvo y liberarlos en un lugar donde probablemente varios de ellos se mueran solo para rascar unas cuantas visitas? Ya que estos animalitos son extremadamente delicados y cambios en la temperatura pueden llevarlos a la desvivición. Fin.